qué tal amigas y amigos mi nombre es Amner Hunter de AmnerHunter.com encantado de pasar un tiempo contigo en este vídeo en esta ocasión y como cada semana en esta serie semanal te traigo los mejores lanzamientos gratuitos en lo que respecta a plugins de efectos, plugins VST, instrumentos virtuales, paquetes de samples y algunas actualizaciones que fueron lanzados durante la primera semana de este diciembre del 2022 y también aprovechando estas fechas decembrinas de navidad también hay algunas ofertas grandes en herramientas de producción musical todos los enlaces de descarga aplicables a este contenido va a estar abajo en la descripción y en el primer comentario adicionalmente te dejo estampas del tiempo para que vayas a través de cada uno de los mini segmentos de este vídeo y antes de entrar al contenido me gustaría invitarte rápidamente a mi página web amnerhunter.com a que descargues algunas cosas gratuitas que tengo para ti puedes descargar algunas guías pdf para productores musicales y guitarristas acerca de productividad en tu home studio de mezclar una canción con plugins gratuitos y también de cómo hacer más música en menos tiempo adicionalmente tengo algunas herramientas como algunas colecciones de impulsos de guitarra un paquete de samples de batería entre otras utilidades y por último no te olvides de checar el blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito y bueno sin más vámonos directamente al vídeo el primer plugin en la lista es de la compañía ttm works este se llama ttm 003 e este es un efecto diseñado para ser insertado en el master para hacer ajustes finales al audio como procesamiento mid side exteriorización separar los lados y el centro de la mezcla ecualizador independiente de tres bandas también tiene convertidor de bits y de rango de samples y también compresor no hay muestra de audio aún luego de air windows obtenemos clip softly este es un clipper soft más gentil que introduce de saturación también está disponible para windows mac linux y sistemas pi vamos a escuchar algunos audios que tenemos aquí de la compañía g sonic obtenemos un nuevo plugin en este diciembre este es el analog multifiltro celebrando 15 años de la compañía este es un filtro automático y envolvente bidireccional para darle efecto a baterías percusiones sintetizadores guitarras para todos los géneros de música electrónica este plugin está disponible solamente para windows en 64 bits vamos a escucharlo en acción aquí en la página web de audio plugin deals puedes obtener gratuitamente en la compra de cualquier otra cosa aquí en la tienda este chorus de la compañía martinic este se llama ax course y vas a poder obtenerlo inmediatamente en tu proceso de checkout disponible para windows y mac en 64 bits vamos a escuchar algunos audios aquí en piano book puedes obtener todos los días hasta navidad un instrumento virtual diferente disponible para decent sample gratuito y la versión gratuita de contact como puedes ver aquí tienes el calendario y en cada día vas a obtener un nuevo instrumento hasta diciembre 25 si das clic en estos cuadros rosas vas a poder abrir los instrumentos vas a obtener por ejemplo aquí algunos pianos algunos sonidos ambientales tipo sintetizadores tipo sintetizador pads por ejemplo este es el antic harmonium luego tienes el era fine también tienes ejemplos de audio luego el mg shimmers vamos a escuchar algunos audios de estos instrumentos que están disponibles para tener una idea de lo que hay aquí en la página web de bsd alarm puedes obtener por un tiempo limitado ese instrumento virtual llamado nom es un instrumento de guitarra acústica está disponible para windows y mac incluye algunos presets de fábrica y también controles también para formar el sonido vamos a escuchar algunos audios luego de la compañía cine samples obtenemos este instrumento virtual para la versión completa de contact este es el toy silo vamos a escuchar algunos audios aquí aquí en la página web de flowstoners en la sección de quelcom obtenemos este nuevo instrumento llamado simgangsa dos instrumentos combinados en uno un xilófono de metal y un gong este plugin está disponible solamente para windows en 32 y 64 bit dándole clic en la imagen puedes obtener la descarga gratuita vamos a escuchar algunos audios de los desarrolladores de replica audio que lanzaron este sintetizador llamado green wave hace un tiempo ahora ya está la versión gratuita para mac inicialmente fue lanzada solamente la versión para windows y ahora ya está la versión mac, vamos a escuchar algunos audios la compañía Sonokinere que está regalando este genial paquete de instrumentos de cuerdas como instrumentos de vientos, metales, percusiones, una genial librería de sonidos orquestrales disponibles para la versión completa de contact, vamos a escuchar algunos audios la compañía infected sound sacó un nuevo sintetizador este se llama sphinx incluye 32 presets fue hecho para una variedad de sonidos como bajos, líderes, cuerdas, pianos, pads para diferentes géneros este está disponible para windows solamente debo mencionar en 32 bits y 64 vamos a escucharlos la compañía native instrument se está regalando por un tiempo limitado este genial instrumento virtual para la versión gratuita de contact que es contact player este se llama haifa incluye 156 presets sonidos acústicos y eléctricos híbridos inspirados por la naturaleza vamos a escuchar algunos audios aquí en la página web de ADSR este es el instrumento plugin que puedes obtener gratuitamente en la compra de cualquier otra cosa aquí en la tienda este es el Tenatan Bells & Brass un plugin de 159 dólares que puede ser tuyo para tu conveniencia te voy a dejar algunos descuentos grandes aquí en la página hay promociones importantes en caso de que quieras aprovecharlo así que como el nombre sugiere este instrumento tiene sonidos de campanas y metales está disponible para Windows y Mac en 32 y 64 bits incluye también algunos efectos integrados 125 presets listos 100% customizables vamos a escucharlo 100% customizables vamos a escucharlo aquí puedes leer el anuncio y aquí te voy a dejar la página web donde puedes descargar y buscar estos sonidos que están disponibles aquí en la página web donde tienes aquí estos folders como puedes ver para diferentes de AWS y también los sonidos wave aquí en la página web de ghost hack también con motivo de las fiestas decembrinas tienen un genial calendario para productores musicales y cineastas así que cada día vas a obtener un diferente paquete de samples todos los sonidos son claro 100% libres de derechos de autor en alta calidad si das clic en cualquiera una de estas estrellas y números vas a obtener cosas como acapellas hi-hats, rides, adlibs, cosas así aquí en la página web de diginoise puedes obtener este paquete de samples llamado made with distiller este paquete incluye 60 loops procesados por este plugin el distiller de la compañía todos los sonidos son para uso comercial aquí en la página web de xworldmusic puedes obtener este paquete de samples llamado on the road con diferentes archivos de carros, de motores, cornetas, cosas así vamos a escuchar algunos de estos audios aquí en la página de xymatics puedes obtener el zodiac 3 este paquete gratuito beta incluye más de 25 melodías en formatos en alta calidad en wave y también en midi para que puedas manipularlos y cambiarlos vamos a escucharlos aquí en la página de WA Production este es el paquete de samples gratuito que puedes obtener en la compra de cualquier otra cosa aquí en la tienda ese es el Tropical House Megapack 2 un paquete que cuesta 133 dólares normalmente y puede ser gratuito en cualquier orden también para tu conveniencia te voy a dejar algunas ofertas bastante importantes aquí en la página este paquete incluye kits de construcción presets para diferentes sintetizadores melodías, sintetizadores, bajos, loops de batería, efectos también incluye algunas plantillas para algunos de AW todo es 100% libre de derecho de autor vamos a escuchar algunos audios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La compañía Tone Booster se está regalando este plugin de utilidad llamado Goniometer, un medidor de la señal estéreo y para análisis. Aquí están algunas de las características como correlación del espectro, medidor de la correlación del lado izquierdo y derecho. Es la perfecta herramienta para asegurarte que la música que crees sea de alta calidad y compatible en mono. Aquí en la página web de Plugin Boutique puedes obtener uno de estos tres productos gratuitos en la compra de cualquier otra cosa. Esta promoción está disponible hasta el 3 de enero del otro año. Puedes obtener aquí una copia de Audio Lens de Isotope, esta herramienta para referenciar otras mezclas y para que puedas comparar y que puedas ver qué falta o qué le sobra. También puedes obtener una suscripción de dos meses para Producer Tech, donde vas a obtener acceso a una membresía con cientos de horas de tutorial. También tienes acceso a una comunidad privada y contenido semanal o también puedes obtener el CA2600, un poderoso sintetizador de Cherry Audio. Uno de estos tres productos puede ser tuyo, vas a poder escogerlo en el proceso de checkout, así como en este ejemplo. Así que bueno, ahí los tienes. Y no te olvides que abajo en la descripción y en el primer comentario te dejo las grandes ofertas y grandes descuentos en herramientas de producción musical en diferentes tiendas online, como lo son Plugin Boutique, ADSR, VST Boss, Audio Plugin Deals, Vogue Grand Digital, entre otros. Toda esta información va a estar organizada para ti dependiendo de estas tiendas online y también para tu conveniencia te dejo la cantidad del descuento que estas herramientas están teniendo. Así que ve y chécalo, todo va a estar organizado para ti. Aprovecha estas ofertas navideñas y de los holidays. Tal vez algo de esto puede ser de tu utilidad. Y antes de irnos me gustaría saber cuál fue tu herramienta gratuita favorita de esta lista y hazme saber por favor también cuál estás más emocionada, emocionado de probar. Te estaré encantado de leer tus comentarios abajo. Y antes de irnos déjame invitarte rápidamente a mi página web amnorhunter.com a que descargues algunas cosas gratuitas que tengo para ti. Tengo algunas guías PDF para productores musicales y guitarristas. También algunas herramientas como algunas colecciones de impulsos de guitarra, un paquete de samples de batería para sonido rock y metal, entre otras utilidades. Y por último, no te olvides de checar el blog y este canal, el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Muy bien. Hasta luego.